bienvenidos a este nuevo tutorial encontrarás los patrones debajo del título del vídeo pica en la palabra más y ahí encontrarás el enlace que te llevará a ello espero lo disfrutes vamos a empezar pasando el dibujo del patrón a la tela ah lo pasamos todo a máquina dejando los huequitos de la apertura ya lo tengo todo pasadito y ahora me toca recortarlo para darle la vuelta nos vamos a ir a la zona más alejada de lo que es la que nos podíamos ir a la patita o a la parte de la orejita ahora si nos va a tocar colocar todo el muñequito ya me voy a ayudar de mis tijeras pues tienen las puntas redondeadas y la voy a ir pasando por las costuras ahora podemos lanzar ya lo tenemos planchadito y ahora nos va a tocar rellenar entonces lo primero que vamos a hacer es llevar el relleno hacia las orejitas vamos a coger un poquito una vez que tengo la oreja ya con floca voy a ponerle unos alfileres para que no salga de ahí y ahora voy a hacer lo mismo con la otra y ahora sigo con la cabecita vamos a seguir rellenando todo el muñeco le vamos hacia las patitas y vamos subiendo vamos a rellenar todo lo que es el muñeco ya está todo relleno así que ahora vamos a cerrarle los huequitos de abertura y vamos a cerrarlo a punto escondido vamos a meter el nudo por dentro y vamos a ir cogiendo en el doblez de la tela estoy aquí voy a entrar y salir y me voy a la parte de enfrente y lo mismo entro y salgo no hacemos puntos muy grandes para que no se nos quede abierto y vamos a ir cerrando este huequito y lo de los brazos ya lo tengo todo cerradito así que ahora vamos a marcar las orejitas y lo que es la carita vamos a coger hilo de coser y vamos a profundizar un poquito en las orejas ya el nudo me pasó voy a hacer un punto atrás muy pequeñito y voy a pasar por la por la argollita para que no se me escape de ahí ahora voy a pasar de delante hacia atrás siempre entrando en el mismo sitio para que no se vea costura innecesaria ahí en cuanto veamos que se frena solo ya podemos rematar cortamos la hebrita y hacemos exactamente lo mismo en la otra ya he profundizado también en esta así que lo que voy a hacer ahora es rematar y vamos a dibujarle lo que es los ojitos la nariz y la boca ya vamos lejos y cortamos nos vamos ahora a lo que es la carita tenemos como el patrón doblado a la mitad aunque ya yo le desmarcaré la carita en el patrón y para los ojos vamos a bajar como una línea a ver por qué los estuve haciendo desde aquí donde empieza la orejita y vamos a marcar ahí los ojitos para la nariz vamos a bajar desde aquí la altura de los ojos vamos a bajar un centímetro y vamos a poner hacia los lados pues no sé lo que ustedes quieran medio centímetro siete milímetros el ancho que ustedes quieran darle a la nariz yo le voy a dar en total como un centímetro y voy a bajar otro centímetro hacia abajo voy a colocar un puntito en el centro y ahora lo que voy a hacer es unirlo formando una pequeña onda no lo bajo en en triángulo de aquí para abajo vamos a dibujar otra línea de un centímetro y a los laditos debajo de los ojos vamos a dibujar otro puntito así a la altura de los ojos va eso en la amplitud que le quieras dar a la sonrisa desde aquí pues bajamos una curvita hacia ese punto y otra curvita hacia el otro punto y así nos va a quedar la lo que es la sonrisita vamos a pasarlo a la tela yo aquí voy a ir un poquito al ojo ustedes pueden utilizar alfileres me voy a guiar por esta línea que yo la voy a me la voy a imaginar baja por aquí y voy a colocar el ojito esta baja por aquí y voy a colocar el ojito ya tengo los dos ojitos así que de esta línea que se me forma aquí que me la imagino voy a bajar un centímetro que sería aquí y voy a dibujar la línea de la nariz que va a quedar entre un ojo y el otro se forma aquí si yo dibujase aquí una línea pues tendría una separación como de medio centímetro vuelvo a bajar uno y marco lo que he hecho en el papel esta curvita y esta curvita ustedes van a tener de todas maneras el dibujo para guiarse vuelvo a bajar un centímetro y me vuelvo a llevar por el ojo para darle la separación a la boquita y desplazo la curva la curva puede ser más grande más pequeña lo que ustedes quieran ahora vamos a preparar aguja y hilo de coser porque vamos a en principio a profundizar los dos ojitos un poquito aquí lo tengo yo vamos a hacer un nudo voy a entrar desde un poquito lejos para esconder el nudo hacia el ojo voy a dar un puntito atrás para que no se me escape ese nudo y ahora voy a ir pasando de un ojo al otro cogiendo floca me paso otra vez hacia el otro y vamos a ir haciendo unos puntos todavía aunque yo tire no se va a mantener se va entonces voy a ir pasando de un ladito al otro hasta que quede frenado otro poquito tiro ya se va frenando un poquito y se fijan en lo mismo que hicimos con la orejita vuelvo a pasar siempre cogiendo floca ya tengo un poquito de profundidad y yo creo que con una más ya tengo suficiente porque ya al yo tirar ya se me frena si de lado se ve entonces voy a volver a pasar y remato ahí ya lo tengo voy a rematar haciendo un puntito atrás muy pequeñito vamos acá tiro un poquito un puntito atrás entro y salgo un poquito alejado ya tenemos profundidad en los ojitos ahora lo que vamos a hacer es utilizar hilo marrón en mi caso voy a usar marrón puedes usar el café con leche el tono que te guste un rosa el que a ustedes le guste yo voy a utilizar marrón ya si ustedes lo ven también bien vamos a enhebrar la aguja a ver que se me se me escapaba una cosita que vamos a hacer que son las cejas y vamos a marcar hacia arriba como un centímetro un punto sobre el ojo y otro a la diagonal y bajamos aquí si va en línea recta pues en esta igual subimos como un centímetro bajamos a la diagonal y hacemos la otra vamos a hacer lo mismo aquí pero yo voy a tirar ya ahí y ya lo tenemos entonces una vez tenemos ya la agujita enhebrada voy a hacer un nudito esta vez no muy grande ya que el hilo es más grueso voy a cortar el rabito y podemos empezar por ejemplo por la nariz vale es un poquito tiro y ahí está porque porque empecé en el centro porque quiero dar un puntito atrás pequeño y ya me voy a la punta así este punto va a frenar el nudo y ahora lo que vamos a hacer es tirar puntos lanzados de un ladito al otro para rellenar la la naricita tenemos cuidadito de no tirar mucho del hilo porque aquí no queremos profundizar ni hacer nada raro así que vamos a ir rellenando toda la nariz ya tengo la nariz rellena así que me voy a pasar al centro voy a tirar un puntito hacia abajo y voy a salir a un ladito de la boca aquí fíjense que no vamos a hacer un punto lanzado vamos a dividirlo en tres para que tome esta forma redondeada ahí es un puntito atrás nos pasamos al centro otra vez y tiramos para el otro lado y de aquí nos pasamos otra vez al centro como habíamos hecho solo una rayita pues y ahora hacemos la segunda voy a pasar aquí a un poquito a un lado y voy a hacer un último puntito aquí para que quede esa línea bien marcadita ahí y no se le vea un hueco ahora no es mucho la altura pero podemos pasarnos a las cejas eso sí siempre profundizando en la floca para que no se nos transparente el hilo marrón voy a salir ahí no voy a tirar para que no me tire de la nariz voy a dar un puntito lanzado voy a profundizar con la aguja y voy a salir al otro lado hacemos otro puntito lanzado y me voy a volver a la nariz y en la nariz voy a aprovechar para esconder el hilo que hago pues me paso por debajo del punto un par de veces aquí puedes aprovechar si te ha quedado la nariz con algún hueco lo que sea cubrírselo ya con ese par de veces que le he pasado ya ahí no se va a mover así que lo llevo lejos y ya lo puedo cortar los ojitos los lleva pintado así que ahora antes de empezar con la ropa vamos a pintárselo y a darle el colorete así lo dejamos secándose mientras le preparamos la ropita vamos a darle un poquito de color puedes usar cualquier colorete que tengas este que yo uso lo pueden o sea se lo pueden llevar los peques a la boca porque no es no es tóxico está hecho con productos naturales tenemos un poquito de color también otra opción es que con fieltro recortes unos círculos y le haga el colorete de tela de fieltro vamos a pintar los ojitos son pinturas textiles al agua a ver porque estoy de pie acá y le vamos a poner una espequita blanca para darle un poquito de gracia así que ahora nos vamos a poner con lo que es la ropita vamos a hacerle un pantalón de peto así no hay problema si es niño o niña pueden hacer una osita o un osito yo voy a utilizar esta telita de cuadro vamos a rimarle un poquito hacia acá y nada lo que tenemos es el patrón de la patita del pantalón y el patrón del peto entonces vamos a a dibujar la patita del pantalón dos veces como ven esta línea quiere decir que de aquí para arriba es el margen que nosotros vamos a utilizar para hacer el dobladillo por donde vamos a pasar un elástico ya después tenemos que dejarle lo que es la parte de abajo bueno en el patrón voy a intentar ponerles también el dobladillo vamos a ver si la tela de cuadro porque está toda para dejarla que que cuadre bien vamos a dibujarla dos veces para marcar el dobladillo pues lo que voy a hacer es que le voy a dar la vuelta a la a la pata para que tome la forma y no me cueste después cogerlo y voy a coger un dobladillo de dos centímetros voy a marcarlo y ese será mi margen aquí aquí lo puedo cortar a lo justo porque tengo el dobladillo con mi margen y aquí le voy a dar un margen de costura estoy cuidando de darle un margen de costura de un centímetro alrededor vamos a dibujar la otra pata voy a intentar que las telas me cuadren más o menos vamos a dibujar vamos a dibujar bueno ya tenemos las dos patitas del pantalón solo nos queda cortar el peto y los dos tiros ya tenemos las patas vamos a dibujar el peto vamos a sacar un poquito más vamos a marcar las dos marquitas que tenemos aquí hacia abajo aquí y vamos a marcarle de margen de costura un centímetro un centímetro por aquí abajo para que nos quede perfecto ya lo tengo cosidito así que voy a cortar los laterales y ahora voy a colocarle los tiros dos tiritas de 4 centímetros de ancho por 13 de largo y lo que vamos a hacer es doblar a la mitad para ello vamos a plancharla volvemos a doblar hacia esa marquita que se nos queda en el centro no las pegues total para que no te cueste para que no te cueste el volverlas a doblar la volvemos a doblar y planchamos voy a plancharla y ahora te las muestro ya las tengo planchaditas ves dejo un huequito pequeño entre las dos y la vuelvo a doblar y la plancho y ahora lo que voy a hacer es pasar un pespunte a un ladito y al otro ya tenemos hechos los tiros así que los vamos a colocar en el peto voy a entrar por el huequito este que tenemos en un lado voy a pillar un tiro y lo voy a llevar al hueco lo bajo a la altura hago lo mismo por el otro lado y vamos a coser esta parte de aquí arriba ya lo tengo cosidito así que voy a cortar aquí la esquina esto lo puedo dejar un poquito más pequeño y voy a cortar la otra esquina voy a tirar de los tiros y ya tenemos el peto a falta solo de planchar vamos a planchar y seguimos con el pantalón vamos a pasar una planchita para seguir con el pantalón ya tengo cosido este lado y este alto de las dos patitas ya tenemos el peto así que vamos a seguir con el pantalón ya lo habíamos cosido por los lados vamos a quitar el alfiler y voy a coger la tijera de sisal y voy a una vez que ya lo tenemos cosido voy a cortar un poquito más pequeño el margen de los laterales tenemos marcado el margen así que podemos coger y marcar con las uñas así como está para tener la marquita y doblar hacia adentro para ello vamos a abrir la costura que nos va a ser más fácil podemos plancharlo lo que no debemos es tocar la parte alta para que no se nos vayan las marquitas podemos doblar y ya te digo puedes pasarlo a máquina o con una bastillita yo creo que le voy a pasar una bastillita que me va a quedar como más monos y vamos a hacer un dobladillo bien limpito ya lo tengo bien planchadito así que voy a coger una de las patas y le voy a dar la vuelta por ejemplo esta la voy a poner del derecho voy a introducirla en la otra que está del revés y digo derecho con derecho y la voy a meter dentro haciendo que coincida la parte del tiro del pantalón voy a colocarla así vamos a colocar la costura central vamos a abrir la costura colocamos un alfiler vamos a colocar vamos a colocar de aquí también y vamos a coser todo alrededor ya tengo cosido todo alrededor la parte del tiro es recortar antes el margen con la tijera también de de ciza ya ya tenemos el pantaloncito ya tenemos marcado lo que es los dobladillos para después coserlo he abierto la costura delantera y trasera la de los laterales como está pequeña la voy a dejar tal cual y la voy a echar a un ladito muy bien y nos vamos a ir a la plancha vamos a meterle uno hacia adentro y lo vamos a planchar bien ya tenemos todo el pantalón planchadito así que voy a pillar la parte delantera vamos a coger el peto vamos a ponerlo voy a picar para marcar el centro y voy a ponerlo con la costura que es la parte central a la misma altura aquí podemos pasarle un puntito para sujetarlo ya le he dado un puntito para sujetarlo y voy a colocar el dobladillo como estaba y vemos como él entra hacia adentro se quedará un centímetro dentro y doblaremos hacia afuera lo podemos hacer con la con la plancha de todas maneras como está cosido al filo si nosotros marcásemos aquí una línea de un centímetro es lo que tiene que quedar escondidito hacia adentro ahí un centímetro que lo podemos marcar con la plancha y va a volver a subir y ahí ya lo podemos coger y pillar con un alfiler ahora lo que nos queda es pasar un pespunte en la parte baja dejando un huequito voy a dejarlo aquí atrás como de un centímetro para pasar el elástico vamos a pasar un punto por toda la parte baja para ellos es más fácil que le demos la vuelta para meterlo en la máquina así vamos a pasarle primero en la parte baja y ya luego se lo pasaremos a la parte alta ya le he pasado la máquina por la parte de abajo y la de arriba ahora me va a tocar meter el elástico por este huequito vamos a medir para más o menos saber el trocito que cogemos que le quede algo tirantito voy a cortar aquí y yo voy a pillar 16 centímetros y medio exactamente voy a meterlo por aquí para que no se me tuerza yo lo que voy a hacer así planito como está lo voy a trabar aquí con un alfiler para saber que así entra derechito así lo voy a pillar con este voy a tirar y voy a montarlo bien uno sobre el otro y voy a montarlo como dos centímetros porque quiero que le quede ajustadito y el elástico que yo he pillado es bastante suave así que voy a cogerlo aquí para ya meterlo he cogido unos puntitos a mano voy a meterlo hacia adentro y voy a terminar de cerrar este huequito que me queda aquí así que voy a pasar la máquina en este trocito ya le hice una bastillita a lo que es el dobladillo y se lo he puesto para ver qué tal así que he decidido hacerle unos bolsillitos y aquí lo tengo he marcado sobre la tela doble dos veces el bolsillito y vamos a coser todo alrededor dejando el huequito para darle la vuelta ya los tengo cosiditos voy a separarlos y y Ya los tengo. Así que ahora voy a prepararlos para cosérselos al pantaloncito. Ya he colocado un bolsillo y lo he hecho a punto escondido. He marcado desde el dobladillo hacia arriba 6 centímetros. Voy a cerrar ahora este. Lo he puesto a un centímetro de separación desde la costura central y lo he marcado aquí también. Entonces me voy a guiar colocándolo en esta línea y aquí ponemos unos alfileres y cosemos a punto escondido. Ya tengo el pantaloncito, así que ahora le voy a hacer un jersey. Y para ello voy a utilizar calcetín. Calcetín que puede ser caladito como el que yo voy a utilizar o liso. Puedes utilizarlo de raya, cualquier calcetín que pilles que te guste el tono. Yo voy a coger este, voy a cortarle aquí un trocito para lo que sería el jersey. Vamos a ver cómo le queda por si tengo que cogerle un poquito porque esté ancho. Creo que con el pantalón va a quedar mono. Para lo que es las mangas vamos a hacer un patrón para formarle, darle forma a las mangas. Ya que podemos sacar de un trocito, como este, podemos sacar las dos mangas. Entonces lo voy a poner del revés. He hecho un patrón y lo que voy a hacer es que lo voy a pegar aquí. Y voy a coser así. Voy a marcarlo. Lo que voy a hacer es que lo voy a recortar a la mitad. Así ya la tengo dividida. Y solamente hay que coser, darle forma aquí en redondo. Y bajar por ahí para abajo. Y ya la coso por aquí. Si ves que te cuesta arrastrar, pues nada, le pones un papelito de base y le poses con un papelito para que te camine mejor. Chau. Y ya la coso. Voy a coser la otra y voy a utilizar el poquito de papel para poder coserla. Le he quitado el body, el jersey, para pasarle este puntito, esta especie de patente pequeñita, la voy a pasar para arriba a ver si nos queda mejor. Y así no se lo doblo, sino lo puedo coger un poquito así como fruncidito y voy a darle un puntito aquí abajo para que no se le mueva. Y así no se le mueva. Voy a pasar en el ladito de la costura una puntadita para que no se me mueva. Y voy a pasar como una bastillita, como a un centímetro más o menos. Aquí voy a dar una puntadita para que se quede quietecita ahí como en el otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias! Le pueden dar un puntito en la costura aquí adentro. Que podemos darlo así. Doblamos el tejido y lo damos en la costura, pillando la costura. Hacemos lo mismo con la otra manguita. Perfecto. Y ahora vamos a coserlo de un ladito al otro, antes de ponerle el pantalón. Como no le vamos a hacer la X visible, pues he cogido una hebrita doble. Voy a coger la de la parte esta de acá y voy a pasar de detrás adelante con un centímetro de diferencia y a un centímetro más o menos de altura. Voy a dejar la hebrita por aquí y voy a entrar por delante de la costura. La costura esta, pues por delante y salgo por delante cuidando la altura que más o menos estén iguales. Esta iría aquí, cojo el otro bracito y entro de delante hacia atrás, porque estoy por delante y entra de delante hacia atrás. Ahora voy a volver, voy ahora a los cepillos y voy a entrar al otro lado, por la parte de atrás de la costura lateral. Y la diferencia, pues será de un centímetro más o menos, que es lo que tiene la manguita de diferencia. Y voy a salir también por la parte de atrás de la costura. Y ya tengo una pasadita, voy a darle dos para asegurarla mejor. Entonces vuelvo a entrar en esta de atrás, hacia adelante, haciendo el mismo recorrido. Encontrándose con esta de aquí, vamos a darle simplemente una vueltita, un nudo, para apretarla y comprobar de que estén bien colocaditos. Aprestamos un poquito más, una vez que ya hemos controlado, hacemos doble nudo. A mí me gusta pasarle dos vueltitas, volver a anudar. Y ya perder el hilo dentro del muñeco. O sea, clavo la aguja, la llevo lejos y hago lo mismo con la otra hebra. Listo. Ahora vamos a colocarle el pantaloncito. Vamos a colocarle dos vueltas, vamos a ponerle dos vueltas. Vamos a pasar este para acá. Aquí le podemos poner unos broches o simplemente hacemos una equis. Voy a hacer las equis en la parte trasera. Vamos a colocarle dos vueltas, vamos a ponerle dos vueltas. Me gustaba o esta florecita, pero lo veía muy clarito, o esta roja, que le vea un poquito más de color. De color. Ahora empiezo a coger cosas y cosas. Me gustan estos lacitos también. Bueno, como ya me he decidido, voy a ponerle una poquita de silicona. Ahora ya solo nos queda darle la segunda pasadita a las pecas. Y listo. Si te gustó, regálame un like y comparte el vídeo para que llegue a más personas. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!